Hola, mi nombre es Martín Núñez y hablar de la educación en tiempos de crisis, hablar de educación es necesario que lo definamos para no entrar en un tratado profundo de educación como el cambio de conducta, el cambio del nivel en el que estamos hacia un nivel superior, como el cambio de conducta, el cambio del nivel en el que estamos hacia un nivel superior, recuerdo aquel joven que una vez le preguntó, más que preguntarme me dijo contento, Martín tú dijiste que había necesidad de cambiar y yo ya cambié, yo lo felicité y por curiosidad le pregunté, ¿y se puede saber en qué cambiaste? Sí Martín, me contestó, antes no fumaba, ya fumo, no, no es educación, para que pueda ser educación tiene que ser del nivel en el que estamos hacia un nivel superior, Primero, crisis, segundo concepto necesario para hablar de la educación en tiempos de crisis, crisis, momento crucial, en los hospitales es muy común, superó la crisis, fantástico, se alivió, está superándose, está mejorándose, no superó la crisis, Puede pensar uno que hasta ya llegó a fallecer el ser, de tal forma de que el tercer término que es necesario que aclaremos, que lo lleguemos a definir, es el de la información en relación con la formación, La información la podemos obtener hasta en internet, la formación son los valores y la mejor forma de transmitir los valores es con el ejemplo, VP de los Boy Scout, Baden Powell, decía que las palabras galan, pero el ejemplo arrastra, por ello maestros, es necesario comprender que el papel del maestro no va a ser reemplazado, no va a ser reemplazado por ninguna computadora, por lo tanto vamos a formar más que informar, la información insisto, la hay en todas las bibliotecas, en internet, la hay en todos los libros, la formación, el maestro debe de ser ejemplo vivo de los valores, de todos los valores, empezando por los de orden superior, la verdad, la bondad, la belleza y la justicia, debemos de tener el quinto concepto, el de procesar y el de hablar, procesar, el cerebro es capaz de procesar de 1200, 1300 hasta 1500 palabras por minuto, en cambio el habla, podemos hablar de 200 a 300, quizás hasta 400 palabras por minuto, de ahí que van a escucharme durante estas cuantas horas, una, dos, hablar a velocidad de 400, 300 palabras por minuto, y en algunos momentos hasta 500, de 300, 400 a 500 palabras por minuto, me voy a acelerar sabiendo que el cerebro tiene capacidad para el triple, más sin embargo, nos han acostumbrado a que dale despacio, más vale paso que duro y no trope que canse, calmado y nos amanecemos, expresiones muy comunes, que en vez de hacer que el cerebro esté funcionando, a la velocidad que tiene, a la capacidad que tiene, con el potencial que tiene, no lo hemos aprovechado, por eso, ponte alerta, ponte vivo, ponte, atento, ponte, con todos los sentidos, los japoneses dicen que ya son más de 50 sentidos, algunos dicen que 30, otros dicen que 40, pero 5 ya no lo son, ponte vivo, ponte duro, y en ese sentido, comprenderás maestro, comprenderás maestra, que hay necesidad, de no solamente, dejar claro que lo duro, es metafórico, meta, más allá, afuera, palabra, camino, significado, metáfora, más allá de la palabra, más allá del camino, más allá del significado, por ello, es necesario que comprendamos, que para que el cerebro se use con todo, hay que utilizar, los dos, coeficientes, y para usar los dos coeficientes, nos vamos a ubicar, coeficiente emocional, en la parte límbica, del cerebro derecho, del hemisferio derecho, y la parte, cognoscitiva, en la corteza izquierda del cerebro, aquí tenemos el coeficiente intelectual, en la corteza izquierda, del hemisferio izquierdo del cerebro, y acá tenemos, el coeficiente emocional, en la parte límbica, del hemisferio derecho, por ello, podemos empezar, a ver, que si tenemos dos hemisferios cerebrales, bueno, pues ya no solamente tenemos una inteligencia, tenemos, once inteligencias, y vamos a verlas, la primera inteligencia, es, la, lógico-matemática, la parte izquierda del cerebro, aquellas personas que son buenas para la lógica, para el cálculo, para la matemática, la segunda inteligencia que tenemos, por desarrollar, es la visual espacial, donde vamos a estar dentro de siete años, podemos imaginarnos, y podemos trabajar en ese sentido, en esa dirección, tercera inteligencia, la inteligencia musical rítmica, el universo, es ritmo, es música, el cuerpo, es ritmo, es música, la cuarta inteligencia, es la kinestésica corporal, la inteligencia kinestésica corporal, tiene que ver, con las sensaciones, con la sensibilidad corporal, Estados Unidos, investigaron a todos los veteranos de la guerra de Vietnam, y comprendieron, después de la investigación, que aquellos que se habían sacado más medallas, más reconocimientos, por haber estado matando, Y tacataca, tacataca, y tacataca, espérate y tacataca, ¿para qué me espero? Y espérate, son de nuestro bando, pues ya me los eché, y tacataca, no habían sido amamantados, la inteligencia kinestésica no la habían desarrollado, para comprender la inteligencia kinestésica estésica, es necesario comprender que si no enseñamos a nuestros hijos, si no empezamos enseñándonos a nosotros mismos como maestros, como multiplicadores, como educadores, como formadores de la nueva estirpe, difícilmente tendremos gente que no sea violenta, porque es una inteligencia, es una capacidad de adaptación, es hacer más con menos y mejor, es saber hacer, la inteligencia, la kinestésica corporal, es seguida de la verbal lingüística, sabemos comunicarnos, las palabras son poderosas, usted tiene un amante, si usted tiene a alguien que la ama y sin embargo hay personas que tienen conflictos por una sola palabra, eres una cualquiera, que quiero decir con cualquiera, hay no te pongas flamenco, las palabras tienen un sentido y un significado y en base al sentido y al significado es como reaccionamos, debe de haber una relación del pensamiento con el habla, la inteligencia verbal lingüística enseguida de la inteligencia interpersonal, nos llevamos bien con los demás, llámese esposa, llámese esposo, llámese hermano, llámese hijos, porque así como es adentro, es afuera, por ello es necesario hablar de la inteligencia intrapersonal, la inteligencia intrapersonal es aquella que desarrollamos en relación a lo que estando solos, aunque estemos acompañados, pero con nosotros mismos, lo que nosotros nos decimos, lo que nosotros nos transmitimos, tú te dices a ti mismo soy próspero o te dices soy un fracasado, tú te dices a ti misma yo atraigo la abundancia, la prosperidad es mía por naturaleza, o tú dices el dinero se me va como agua, el dinero no rinde para nada, qué es lo que tú a ti misma, a ti mismo te dices, es necesario comprender que la inteligencia intrapersonal puede ser la base y es la base para la inteligencia interpersonal, vamos a hablar ahora de la inteligencia emocional, la inteligencia emocional es la que está directamente conectada al hipotálamo, tú piensas, el hipotálamo manda la señal a todo el organismo y todo el organismo se encarga de procesar cambios fisiológicos, cómo anda tu inteligencia emocional, ríes, te carcajeas, lloras, te sientes triste o tú eres de los que llega el lunes a su centro escolar con sus compañeros